Te va a quedar dolito. La frustración constante. Va a ver la tele. La serie que tenemos en la boca no hay dinero. No hay que hacer recursos, joder. Hey guys. Cuando vivía con mi mamá no había sensación mejor que después de un día largo de estar estudiando o tal, no sé, salir con un amigo, qué sé yo. Quisiera comida, conversar y por sobre todo llegar a dormir en una cama hecha. Nunca estuve consciente de eso cuando era chico. Cuando fui consciente fue una gran sensación de saber que alguien me estaba cuidando. Que alguien quería que estuviera bien. Es una bonita sensación. Se me había quedado el disco duro. Se me había quedado el disco duro. Si. ¡Gracias! ¿Qué va? ¿Qué es tu? Entré hace un segundo Betito, ¿vamos a salir nosotros? Me deduzco que no había dinero ¿Te me cuidas, ya? Me va a quedar solito Una frustración constante Cuanto de todo Mero discursos ¡Joder! No me da de nada ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? Si, si, si... We interrupt this record to bring you a special bulletin. Ah, últimamente estoy como bien obsesionado con dejar sí o sí la cama hecha de todas las mañanas. Ya leí por ahí a Tim Ferriss que era como un súper buen ejercicio. Este también se hizo más famoso por este video que está por Facebook. Si quieres cambiar el mundo, comienza con hacer la cama. Si haces la cama cada mañana, has logrado la primera tarea del día. Entonces en este video se habla de que si logras hacer la cama en la mañana, es la primera tarea del día que cumples. Eso te va a dar una sensación de satisfacción y que te va a permitir hacer muchas más tareas. La cosa es que eso me pasó a mí. Empecé a mediados de enero a hacer la cama en la mañana. La hice, después fui a buscar algo adentro y después vuelvo y el orden que se siente en la pieza en verdad da satisfacción. Miren qué lindo se ve. Y eso me permitió añadir otras mini tareas a la rutina. Después como cuando llegaba de la pega y estaba como ordenado, trataba de no desordear. Increíblemente empezó como a construirse como este hábito de lograr pequeñas tareas y así ir construyendo de a poco. Eso me hizo como que a tener una rutina en la pega. Me traigo el pote de la comida limpio desde la pega. Entonces esta práctica como que empezó a chorrear a otros ámbitos de mi vida. Justamente en enero y febrero asumí un proyecto que ya venía atrasado y que hoy día estamos al día. De hecho estamos un poco adelantados por la ayuda de mi compañero. Y así eso empezó como a crecer. Y el podcast que sale el día martes lo tengo listo desde el viernes y eso nunca me pasó el año pasado con el podcast. Son cosas pequeñas, son cosas mínimas en realidad. Higiénicas que eso me tiene súper súper orgulloso. Entonces sigo haciendo la cama a pesar que esté en la casa de mi polola, a pesar que estoy un poco atrasado, a pesar de todo, hago mi cama. Como a mí se me hacía muy muy difícil completar tareas, o sea siempre estaba como posponiendo y procrastinando. Estos mini logros empezaron a acumularse y se me hicieron un poco adictivo mantener estos logros. Y por lo demás si el día fue una mierda, nada te resultó, todo salió mal, estaba abrumado, qué sé yo, puedes llegar a una cama hecha y descansar. Esa sensación que yo sentía cuando llegaba a la casa y mi mamá ya me tenía la ropa doblada y la cama hecha, es básicamente saber que alguien te cuida. Pero en este caso ese alguien eres tú. Hay que empezar pequeño, hay que empezar muy muy pequeño, no tiene nada de malo, empezar con muy muy incrementos muy muy pequeños. Todo lo que sirva el hacer del hoy para cuidarte a ti mañana siempre siempre va a funcionar. Si quieres salir afuera y lograr cosas empieza muy pero muy pequeño. Empieza por ti. Este fue el blog 365 de un blog de sauce con el inmenso poder de tener la cama hecha en las mañanas. Nos vemos. Todo el local. Rico. Muy rico. La apa miel y la scotch. Y la apa miel que es muy dulce y la scotch que es muy muy alcohólica. Como que sabe a whisky, la cago. ¿Y qué nota le pones? Un 7. Un 7. Previmos toda la carta.